Mis queridos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su podcast, por supuesto, esta actualización de mercados con el fenomenal, el siempre bien oliente y el siempre bien ponderado, Rodrigo Navarro. Con el tremendo, inigualable, el único, Alejandro Salomón. Efectivamente, aunque si lo googlean, sí hay más Alejandro Salomón, así que no lo hagan, solamente créanle a Rodrigo y obviamente a Sergio Chávez en los teclados, damas y caballeros. Y el día de hoy les tenemos una muy buena actualización de mercados, mis queridísimos emprendeduros. Como ustedes saben, el buen Rossi en California, dándose la buena vida, pero seguimos haciendo esto como se debe por acá hasta que regrese el Rossi a que lo tengamos aquí al lado. Por ahora vamos a platicar esta actualización de mercados, donde los mercados han estado interesantemente actuando, algo que no hemos visto en un rato, digamos. Vamos a platicar de Jerome Powell saliendo a hablar y diciendo cosas hermosas, qué es lo que dijo, qué es lo que causó, por qué lo está diciendo. Vamos a platicar del término stagflation, que acabo de aprender cómo se dice en español. Quiero que se preparen para cómo se dice estanflación. Así es, no lo inventé. Si alguien lo inventó fue Rodrigo, él fue el que me dijo la palabra antes del podcast. No lo inventé yo tampoco. Y también vamos a platicar de China y Evergrande, sus problemas, qué están haciendo, qué está pasando, cómo les va. Vamos a platicar de la guerra, por supuesto. No puedes platicar de la economía sin platicar de la guerra y todas las consecuencias que tiene globalmente, todas las acciones que están pasando por allá. Vamos a platicar de SoftBank, uno de los bancos más grandes del mundo y su situación actual. No a todo el mundo le está yendo bien hoy. No a todo el mundo le está yendo bien estos días. Platiquemos también de Instacart y su alianza importante y también vamos a platicar de Apple contra Google, la verdadera guerra comercial. Y para cerrar esto, vamos a cerrar, obviamente, platicando de criptos. Tenemos la noticia de Spotify, tenemos la noticia de Google Labs, qué impresionante. Y el fondo de 100 millones de dólares de Qualcomm, ahorita se las damos. Rob, platiquemos cuál es el estado del mercado en estos momentos, el mercado tradicional, ¿no? Pues el mercado de valores ahorita está bastante plano, digamos, ¿no? O sea, no está ni a la baja ni al alza. Ha estado como, digamos que confundido porque hay muchas noticias y diferentes cosas que están empujándolo para arriba o para abajo. O sea, específicamente hacia abajo estamos viendo la, o sea, la guerra continúa. Todavía hay cosas importantes que hablar de ahí. Y sigue habiendo escaseces, sobre todo en materias primas que son esenciales para la producción de millones y millones de productos. Y al mismo tiempo también tienes a Jerome Powell saliendo a decir que, que pues que van a tener que ser un poco más agresivos en su subida de intereses porque vieron que no causó nada. Esa subida de intereses para controlar lo que es la inflación y parece que se le está olvidando a Jerome Powell que las presiones inflacionarias no vienen de las tasas de interés. Entonces es interesante verlo actuar así, pero eso son las presiones a la baja del mercado, pero también hay presiones al alta y son los reportes de ingresos de las empresas. Todos están superando expectativas, hay dinero, hay empleo, o sea, se ve sólido la economía. Sin embargo, sabemos todos que es una es un arma de dos filos porque lo que está ayudando a algunos está destruyendo al otro. Entonces si hemos hemos visto y es lo que estamos platicando, hemos visto muchísimo de estos números subir y todo el mundo diciendo está de huevos, pero no es volumen lo que estás moviendo. Lo que estás moviendo es precio y cuando estás vendiendo más caro, menos volumen. Eso te indica inmediatamente que hay menos gente gastando, pero la gente que tiene dinero todavía puede pagarlo. Y a la gente que gana más de 300 mil dólares anualmente o que o que tiene más de tres. Bueno, que gana más de 300 mil dólares anualmente. Esta inflación todavía no le está pegando porque pues todavía no. Qué te importa si sube la gasolina tantito o que los coches mamones están un poco más caros. Pero la gente normal que tiene que lidiar con esto sí se le está viendo mal. Y el problema de esto es que, y es lo que habíamos platicado desde hace dos años, esto lo van a seguir inflando porque donde hay dinero, hay dinero. Y donde no, no. Y a la gente sin dinero, claramente en Estados Unidos estamos en guerra en contra de ellos. No queremos, aparentemente no queremos que les vaya bien y que salgan del hoyo. Así que no veo como, como, como algo bueno venga en camino suyo en estos próximos meses. Pero para los demás, yo honestamente estoy, yo tengo un sentimiento muy alcista en estos momentos en los pantalones. Así es, mira, y está interesante por cómo lo ve Jerome Powell diciendo vamos a tener que ser más agresivos. Todos tenemos que controlar la inflación para el resto del año, o sea, están estimando que va a ser de 4.3 por ciento al final del año. Eso dicen y al principio del año, o sea, en enero estaban diciendo que iba a ser 2.6 por ciento. O sea, ya están ajustando sus expectativas, saben que no se está acabando esto. Y todo esto también viene a que las tasas de interés son tan bajas que muchas veces este parece como dinero gratis. Porque todos los artículos de lujo, muchos como los coches de lujo y todo, están saliendo a préstamos a corto plazo de 5 años, 3 años y así. Pero es básicamente, te están casi regalando el dinero porque tú te haces de 2, 3 por ciento y eso es menor que la inflación. Entonces prefieres hacer ese tipo de inversiones a corto plazo o a mediano plazo en vez de estar pagando efectivo por ellos ahorita. Y eso está generando todavía más inflación porque los mismos, la gente que vende este tipo de productos se da cuenta y pues eleva el valor de precio de su producto para poder compensar ese nivel de inflación los siguientes 3 años que están esperando. Entonces es un ciclo vicioso que se vuelve auto, o sea, se cumple solito, ¿me entiendes? Entonces la profecía autocumplida, como le dicen. Y viene esta profecía autocumplida que se está dando ahorita, pero le echamos gasolina a toda la profecía autocumplida que todo el mundo sabíamos de esta inflación no venía a quedarse tantito tiempo. O sea, si tienes cualquier negocio, puedes entender lo que cuesta poder controlar tus precios, controlar tu ritmo de producción, controlar tu ritmo de ventas. Es casi imposible. Y una vez que se te sale de las manos y se empieza a acelerar o desacelerar o pasa algo, es como cuando en la bicicleta te da o en la moto, ¿no? Que se te empieza a mover. Muy poca gente va a salir de esa curva con la moto parada, güey. Los demás se van a caer de la moto y es exactamente lo que están haciendo ahorita. Así es. O sea, tanto así porque Jerome Powell y el resto del gobierno están esperando que las cadenas de suministro se resuelvan en los siguientes meses. Y eso no es cierto. O sea, literalmente el director de Advanced Micro Devices, una de las empresas de productores de microchips más grandes del mundo, salió a decir esta semana en su reporte de ingresos que mínimo les falta dos años para llegar a estabilizar las cadenas de producción en los microchips. ¿Por qué? Porque todas las inversiones gigantescas que acaba de anunciar Intel, Samsung, Taiwan Semiconductors, ellos mismos, Advanced Micro Devices. O sea, todos ellos que están invirtiendo tanto en generar nuevas cadenas de suministro y nuevas cadenas de producción, fábricas y demás, para poder aliviar toda esta presión y ahora sí que de demanda que existe para microchips, que es una de las cosas más importantes que está manejando, bueno, que está poniendo esta presión inflacionaria, va a tardar mínimo dos años porque las inversiones se están haciendo ahorita, pero para cuando esas fábricas, digamos, lleguen a nivel productivo, nos faltan dos años. Nos faltan dos años y además tenemos que pensar también en todos los minerales, que es lo que está pasando en Ucrania y a ver cuánto tiempo va a seguir ese conflicto, porque ese conflicto la gente no está comprendiendo completamente de qué haces con el níquel, qué haces con el aluminio, qué haces con todas estas cosas y China cerrando sus puertas también. O sea, ahorita esto es una situación muy seria. Si estamos platicando de inflación, yo les dije, ahorita me acaba de escribir el esposo de una amiga de Belén y me dijo, quiero vender mi coche ahorita, le voy a sacar muchísimo dinero, ¿lo venderías tú ahorita o qué harías? Y yo le dije, honestamente, yo me estoy esperando a verano porque todo va a subir más, todo tiene que inflarse todavía aún más. Volkswagen tuvo ese contenedor entero lleno de Porsches y Volkswagen que se quemó. Efectivamente, se quemó con todos esos coches. Estás teniendo en China el cierre de las plantas de Volkswagen y de todo, de Foxconn, etcétera, por lo de la pandemia. Estás viendo que no hay el suficiente abasto de materiales y de minerales que se necesitan para generar todas estas cosas. La gente, por más que hayan expandido y planeado todo su esto es lo que vamos a hacer para los chips, aún no entiende porque todavía no le toca la escasez de los materiales duros que están saliendo de Ucrania. Eso va a tener otra ola de problemas que va completamente diferente a esta. Cuando esa ola empiece a pegar, vamos a ver todavía los precios inflarse más y las cosas que se están a la venta en ese punto, bajar su cantidad que está en oferta. Y la demanda va a seguir siendo la demanda, pero demanda sobre una oferta mucho más corta que genera precios explosivos hacia arriba. No es un accidente lo que estamos viendo. No es una coincidencia de que todas las cosas... O sea, tendríamos que ser unos imbéciles para creer que no puede ser, güey. Es una tragedia tras otra que generan inflación. O sea, ¿cuándo habías visto eso, güey? Eso es una locura. No, porque claramente no es ninguna tragedia. Es una serie de eventos, o sea, uno tras otro en cadena, que se desencadena para que se le salga de control. O sea, el FED solo tiene dos armas a su disposición para poder tranquilizar los mercados o el empleo. No se supone que su trabajo es mantener máximo nivel de empleo e inflación bajo control. Pero hay muchas cosas que ellos no tienen control de para poder controlar ese tipo de cosas. Ellos no pueden controlar lo que va a hacer Vladimir Putin. Ni China cerrando sus puertas. Tampoco. Ellos no pueden controlar nada de eso. Y las armas que tienen a su disposición para poder hacer algo no son suficientes para controlar este nivel de inflación. No, nunca se habían encontrado con el enemigo tan grande que les pusiera el pie tanto porque tuviste el problema de la pandemia. Digamos que fue un accidente gigantesco. Y cerraste todo, causaste problemas de inflación, destruiste tus cadenas de suministro, hiciste que todo el mundo se moviera de un lugar a otro, hiciste un reset, que es algo que también la gente no entiende. Mucha gente se fue de un lugar a otro. Y cuando estás hablando de empleo máximo y estás hablando de poder ser eficiente en crear algo y además la demanda, porque Austin no está listo para la demanda que tenemos todos nosotros, los que nos mudamos a Austin, por ejemplo. Entonces, no es que la demanda en general se haya disparado. Se está seccionando en diferentes lugares. Las cadenas de producción y de suministro están volteando a ver qué está pasando. Y ahora, encima de eso, le echas gasolina a la falta de materiales para construir. No, 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 no. O sea, es imposible. Es imposible lidiar con esto. Y quiero preguntarte esto, porque China imprimió dinero para salir de ese problema. ¿Cómo está China con su inflación? Y hablemos de... Antes de entrar a... ¿O quieres entrar a esta inflación aquí? Es que justamente todos estos problemas y que el FED no puede controlar lo que es inflación y que ya no tiene el control completo de la economía porque simplemente no puede. O sea, son muchas presiones externas. Es lo que mete el miedo del stagflation. O sea, básicamente la estanflación. O sea, el miedo real de esto es lo que los economistas habían estado hablando en los últimos meses. Es algo que pasó en los 70s y desde entonces no lo vemos. Porque básicamente lo que significa esto, esta inflación, es inflación con crecimiento detenido. O sea, con una recesión. Eso genera una recesión y lo único que te causa esto es mucho dolor para la economía y para la gente porque es menos productividad, menos crecimiento y inflación máxima. Entonces, esto es una combinación que literal puede colapsar cualquier tipo de economía. Efectivamente. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy y lo platicamos hace dos años. Nouriel Rubini, que es un crack, pero un imbécil en cuanto se refiere a cripto. Pero Nouriel Rubini lo estuvo cantando. La neta, güey. Nouriel Rubini. No puedo creer que alguien tan inteligente no entienda. Pero bueno, lo dijo hace... Cuando empecé... O sea, yo estoy... Cuando estaba en la pandemia me suscribía a su... Porque me gusta mucho cómo informa todo y cómo ve las cosas. Y fue de ahí. El güey estaba hablando. Luego, luego... Dr. Rubini es literalmente quien predijo, uno de los grandes que predijo lo del 2008 para que la gente entienda. Le dicen Dr. Doom, porque predijo el Doom del mercado en ese entonces. Y él estuvo diciendo, con esto que estamos haciendo, lo que va a pasar vamos a tener... Y de ahí yo también estoy de acuerdo con su tesis de que íbamos a llegar a este punto, al punto de inflación, completamente de acuerdo con él, y de quedarte... ¿Cómo se dice? Estampado, estancado. Estancado. De quedarte estancado en el mismo lugar. Y esto va de nuevo a la misma teoría que es la que yo te digo del pom, 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 pom. Tienes que ya pompear esto hasta que explote la bolsa, güey. Porque el problema de esta inflación, de esta stagflation, es de nuevo, y regresa a lo mismo que yo te había dicho hace un ratito o que habíamos platicado hace un ratito. Hay mucho dinero todavía, mucho dinero flotando en el sistema para poder todavía soportar por un rato, güey, estos precios que sigan subiendo. No, estoy de acuerdo. Y eso es pésimo para mucha gente. Totalmente. Y aparte, si el Fed quiere tomar cartas en el asunto y subir las tasas más y más altas, eso genera menos acceso a crédito para la gente, genera menos posibilidades de comprar. Y es literal como la tormenta perfecta para crear esta estanflación. O sea, eso es justo lo que causarían. Y el tema es que no tienen de otra más que hacerlo. Entonces, ese es un problema serio que se está enfrentando ahorita Jerome Powell. Y no sé si entienda 100%. Bueno, claramente entiende más que yo. O sea, no va a cuestionar la inteligencia de Jerome Powell, o sea, sabiendo la posición que él está. No, de que sabe lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo. De que está actuando de acuerdo a intereses diferentes. A lo mejor para el todo es diferente. Eso es otra cosa. Es justo lo que voy. Y muchas veces nosotros no vamos a entender por qué tomará ciertas decisiones. Pero literal, subir las tasas más agresivo, como lo acaba de decir, lo único que va a hacer es crear la tormenta perfecta para crear esta estanflación. Entonces, eso es el miedo actual de todos los economistas alrededor del mundo. Bueno, sobre todo los prominentes en Estados Unidos, que ya ven esto muy cercano y no ven una salida de esto de ninguna manera. Es que no hay más que imprimiendo más dinero. Y la gente va a decir, ¿cómo? Y de nuevo, porque a la gente no le alcanza para cosas. Lo que vamos a empezar a ver, y véanlo, marquen mis palabras. No, le vamos a dar descuentos, les vamos a dar rebates, les vamos a dar la gasolina. Si te cuesta tanto, te voy a dar tarjetitas para que te cueste más, pero el precio va a seguir siendo el mismo. Te están dando más para complementar eso y sigue siendo dinero inflado. O sea, sigue siendo dinero impreso, quieras o no. Porque es el descuento que te están dando. Acaba en las manos. Lo acabas pagando a la compañía del petróleo, güey. No importa lo que la gente esté pensando. Les había dicho, cuando vieron el precio del petróleo bajar, ¿creen que esto está, que ya se acabó? Están, pero equivocadísimos. Así es. Equivocadísimos. Esto tiene mucho camino para seguir para adelante. A Putin y a China les conviene tener este conflicto hasta que literalmente se le olvide a la gente y Putin puede hacer lo que tiene que hacer. Porque ya las sanciones que tiene, ya están viendo lo déspota que es y lo poco que le importa, ¿no? Comparado con todos. Porque ya está volteándose a ver quién también quiere esto, quién también. Y ya todo el mundo está de, pues yo, güey, yo le entro. Sí, sí, literal. O sea, si quieres podemos platicar tantito de la guerra antes de hablar de lo que está pasando en China, porque justo va al lado de eso. O sea, Rusia increíblemente pagó el cupón de sus bonos que todo el mundo está diciendo, ya no tienen cómo pagar. Y no sé, es como, esto es lo que siempre me vuelve a sorprender, lo que dijimos en los últimos cuatro episodios. Es como, honestamente, si creen que Putin no sabía que esto iba a pasar, están equivocados. O sea, claramente tiene, o sea, Rusia no iba a fallar en sus pagos de deudas soberanas. O sea, no pueden hacerlo. Tienen suficiente dinero en reservas para poder hacer el pago de todos los bonos que les viene. O sea, dicen, hay uno que viene en abril de 2 mil millones y otra vez ya todos los medios están diciendo no van a poder pagar y no van a poder pagar para que la gente se asuste y empiece a hacer venta masiva de los activos rusos y demás. O sea, para causarles más daño económico a Rusia. Pero en sí, no es como que Rusia no lo tiene. O sea, lleva 10 años preparándose para esto. O sea, todas estas especulaciones de que si va a pagar o no va a pagar Rusia son, o sea, es eso, es especulación. Es clickbait, es para que la gente, es para atraer la atención de la gente y para que realmente pueda cambiar tu manera de pensar en lo que está pasando en la guerra. ¿Qué me dices con Evergrande? Porque desde que empezaron el FUD de Evergrande fue cuando nos dimos cuenta que querían tirar los mercados porque de ahí empezaron. ¿Qué pasó con...? O sea, vamos a platicar de eso ahorita, pero en realidad dime la consecuencia de Evergrande en nuestra economía hasta el día de hoy. No, ninguna. No hubo nada. Ninguna. O sea, el hecho que la gente estuviera platicando y se las dieran algo, no, es que esto de verdad puede... Como mi brother Stephen Van Meter, esto de Evergrande puede crear una recesión en los Estados Unidos, es decir, no tiene nada que ver una con otra. Platicamos de Evergrande y de China. Eran 300 mil millones de dólares, o sea, en total, el valor total de Evergrande que tenían en deuda, eso no puede afectar el nivel de... O sea, tenemos que poner perspectiva. O sea, lo que afectó en el 2008 eran millones de millones de dólares en riesgo que estaban en default, que estaban en cartera perdida. Porque no se iban a... Exactamente. Literalmente era muchísimo más dinero y todo concentrado en la economía americana. El tema es que las demás economías cerraros del mundo están tan conectadas a la americana que sí, las consecuencias de la economía americana yéndose a esa recesión tan fuerte, pues sí le causó consecuencias importantes al resto del mundo. Pero Evergrande ni siquiera pone en riesgo el mercado de bienes raíces de China. O sea, es una empresa, sí, es grande y sí tiene ciertos efectos dentro del mercado de China, pero China puede tomar control de esa empresa, inmediatamente tomar control de los activos y no pasa nada. Su misma economía no se va a ver tan afectada como por qué nos veríamos afectados nosotros. Ahí es donde no tiene sentido. Pero las nuevas noticias de Evergrande sí están chistosas porque, o sea, tenían 2.500 millones de dólares en sus cuentas y los bancos en donde los tenían acaban de congelarles sus cuentas y tomaron ese dinero para el repago de sus propias deudas que tenían y dijeron los dejaron sin efectivo. Ahorita sí están en una posición bien delicada y volvieron a congelar el intercambio de sus acciones en el mercado de China. O sea, es obvio, pero esto sí fue una jugada súper malvada de los bancos porque ya iban de salida de, o sea, pues de su problema tan grande que tienen, ¿no? De deuda. Iban de salida, tenían ya ese efectivo en caja para poder estar pagándole a sus proveedores, poder acabar las propiedades que necesitan, empezar a mover ese flujo efectivo y el banco literal fue de, no, yo ya no confío en que sabes lo que estás haciendo, me va a quedar el dinero que está en tu cuenta antes de que me dejes de pagar completa la deuda que tienes conmigo. Y literal los dejaron sin efectivo, ahora sí ya no le pueden pagar a proveedores, a sus empleados, están en una situación bien delicada. Y tenemos que pensar por qué China está haciendo esto y de nuevo, recuerden que China está haciendo todo esto y está castigando su propia economía para desinflar su economía a madrazos antes del problema global de inflación. Correcto. Porque el dólar es Ethereum y todas las monedas de más son las L2 que están encima del dólar. Entonces, cuando estás atacando al dólar y el dólar está siendo inflado a niveles obscenos para que literalmente cause los problemas que está causando ahorita, lo mejor que puedes hacer es ofrecer una moneda sin esa inflación, una solución alternativa donde no hay inflación y nada más sales tú a decir, güey, nosotros venimos saliendo de una recesión porque nuestras compañías de tecnología, nuestros bancos, nuestras compañías de real estate hicieron todas estas mamadas. Bienvenido al mercado falso de China que ellos controlan absolutamente entero y ahora es obvio el por qué habían hecho todo lo que habían hecho antes en los últimos años que nos preguntamos. ¿Por qué China quiere destruir su economía? Aquí está la respuesta. Lo que Jerome Powell no tiene huevos de hacer ni tampoco Biden van a tener huevos de hacer que es destruir nuestra economía porque es lo que tenemos que hacer como China lo hizo. ¿Estás de acuerdo? Es dejar fallar. Es que sobrevive a los negocios que pueden sobrevivir. Se reajusta la economía de cierta manera y sí, el tema es que acaba sufriendo entre 5 a 10 años, o sea, pero siento que con la velocidad de la economía de hoy día comparado con la de 1920 en 1930, podríamos salir mucho más rápido de algo así. Pero si tiene que reajustar el mercado solamente es la sobrevivencia del más alto y eso tiene que pasar. El problema es que como ¿cuántas veces lo hemos dicho? Estas cabecitas de algodón no van a dejar que eso pase. Quieren seguir sobreviviendo cuéstele lo que les cueste y sin importar las consecuencias al resto del país y al resto del mundo. Efectivamente, y ese es el problema más grande que tenemos porque China sabe lo que está dispuesto a hacer y China sabe, y esto es el problema de también ser fans del dinero tan loco como Estados Unidos y todos nuestros congresistas, nuestros presidentes y toda la gente en la política gringa y el país entero. cuando eres manipulable por dinero, lo único que tienen que hacer para hacerte bailar es ponerte dinero enfrente y te vas a ir así. ¿Ok? Y si China sabe esto de Estados Unidos y los ataca como los atacó, mil felicidades a China porque honestamente y dicen, o de Vladimir Putin, ¿no? Porque dicen, ah, Putin ya está viejo y senil, se ha de estar muriendo. Seguramente. Creo que están viendo quién está ganando esta guerra ahorita, esta guerra monetaria porque las guerras se pelean diferentemente. Esta guerra monetaria, ¿quién la está ganando ahorita? ¿China o nosotros? No, China, totalmente. O sea, es una acogida brutal. Así es. Brutal. Digo, por otro lado, en su región de Shenzhen que habían cerrado, ya está recuperando de los cierres. Foxconn justamente dijo que ya sus fábricas están al 100% de operabilidad, por eso vimos un rebote importante en Apple, o sea, en su acción esta semana porque dijeron, ok, solo fue una semana, no hubo contratiempos, Foxconn está de nuevamente operando y para China fue, o sea, parar una semana esos puertos y esa región es sumamente costoso, o sea, sí les acabó costando su economía, pero al final tienen que volver a seguir operando porque pues es parte del corazón de China, o sea, no pueden pararlo completamente. Y, bueno, regresando un poquito a la guerra, el presidente Ucrania continúa su tour virtual ayudando, pidiendo la ayuda al mundo, condemnando a ciertos líderes mundiales y simplemente pidiendo la ayuda al mundo como de, hey, por favor, denos, échalos la mano, por favor, o sea, ven lo que está pasando aquí y tristemente nadie ha mencionado, o sea, nada más Putin se cuelga la medalla de, o sea, está en Europa ahorita para hablar con sus aliados y con los directores de, bueno, con los líderes de la OTAN, de NATO, este, para ver de qué manera pueden contrarrestar los efectos que está pasando económicos que está causando esta guerra en Europa y en el resto del mundo, están viendo con la Unión Europea de qué otra manera pueden generar sanciones hacia Rusia que no los afecte directamente porque curiosamente siguen sin sancionar lo que son importaciones de petróleo, lo que son importaciones de energía en Europa de Rusia, ¿no? Pues claramente no pueden, o sea, sigue siendo invierno, bueno, o sea, ya no, ya es primavera, pero, lo sancionamos. Sí, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos lo sancionamos, pero seguimos comprándoles el petróleo, si sabes. Nada más más caro y eso hace que nosotros paguemos esas sanciones, es algo increíble. Sí. Es una mamada, güey. Es increíble. Nuestro amigo se está inflando rico estos días, no podemos decir que no. Totalmente. Él fue el que también me dijo, y no creas que vamos a dejarle de vender petróleo a Estados Unidos y yo, no mames, güey, ya lo sancionaba, dicen, ha, ha, nada de esto es de verdad, nos están pagando más y yo, no es cierto, güey. Así es. Sí es cierto. Solo te pagan más. Porque son aranceles extras que vienen y no es como que prohíben la entrada. O sea, sí, prohíben la entrada, pero, o sea, ese petróleo se puede hacer truque con ese mismo petróleo que venga de otro país, se lo mandas a ellos y lo mandas a otros. Hay mil maneras de dar la vuelta a estas sanciones y Rusia lo sabe y por eso no les ha importado nada que les pongan estas sanciones. Efectivamente. Es la triste realidad y pues bueno, ahí dejaremos lo que es el update de la guerra porque no hay mucho más. Y platiquemos de SoftBank y su situación actual porque como sabemos la economía está en el piso. ¿Cómo le está yendo a SoftBank? Así es. Mira, SoftBank acaba de anunciar que iba a ser una segunda parte de inversión en una empresa que se llama Cruise, que es la empresa de piloto automático de GM, de General Motors. Iba a ser una segunda inversión de 1.350 millones de dólares la semana pasada y sigue sin hacerlo. Entonces, GM tuvo que salir a decir ¿qué está pasando? ¿cómo va? Y simplemente SoftBank dijo no, es que ya no confío en que van a sacar. Con todo y que Cruise justamente la semana pasada llegó a todas esas métricas para que SoftBank le soltara el resto del dinero, o sea, esos 1.350 millones. Y al final ya llegaron al prototipo final todo y SoftBank dijo es que honestamente ya no me interesa ser parte de esto, necesito liquidez y falló en su promesa de pagar ese dinero. GM dijo no pasa nada, nosotros lo vamos a poner porque lo queremos y aparte les compraron a SoftBank su catálogo inicial, o sea, sus acciones iniciales que habían invertido 900 millones por ellas y se las compraron en 2.100 millones. Entonces, en esa manera tuvieron un muy buen rendimiento en eso porque fueron hace como tres años que metieron ese dinero. Así que... Nada mal, un 3X. un 3X de tres años no está nada mal, pero simplemente SoftBank, o sea, sus acciones en el mercado de valores están sumamente castigadas. ¿Y por qué? Porque todo su portafolio está castigado. La semana pasada les dimos una lista de todas las empresas de tecnología que habían salido, o sea, SoftBank es dueña de casi todas las empresas de tecnología, o sea, mínimo, si no dueña inversionista, o sea, son güeyes que diversifican su portafolio en miles de inversiones y simplemente no han tenido esos rendimientos que esperaban eso es, o sea, como cualquier banco de inversión, o sea, buscan rendimientos súper altos en sus inversiones para poder seguir invirtiendo en este capital de riesgo y no les ha estado pagando tanto así que el verano pasado vendieron un cachote de su posición en Alibaba para poder usar en las demás inversiones porque no necesitaban, o sea, ahorita creo que la única moneda que les va a salvar es el, la oferta inicial de ARM, que hablamos que no lo pudo comprar este, ¿cómo se llama? Nvidia, entonces, ese iba a ser su cash out para poder realmente empezar a invertir y recuperar, o sea, efectivo para poder tener una caja, porque un banco como ellos necesita una caja bastante, bastante grande. pesada, entonces, se les mueve el mercado de un lado que no debería de y bueno, ¿qué te puede pasar? Si no, inicias una, una, un, un disparo de liquidez, a ver qué tienes que vender para poder pagar lo que tienes que pagar porque si no te va mal. Sí, o sea, nada más tienes que ver su acción en el mercado de valores para darte idea de lo mal que están, o sea, este año están 23% abajo, nada más en este año y hace un año están abajo 53% de hace exactamente un año, o sea, están claramente alzando desde la semana pasada como el resto del mercado, pero esta falta de efectivo y esta liquidación de sus otras empresas y acciones porque muchas veces se quedan las acciones y dejan que el mercado siga porque saben que el mercado continúa subiendo y eso es la apuesta que le tienen, pero con esta baja tan importante de sus activos, o sea, el hecho de que tengan que vender a pérdida muchas de sus posiciones te indica bastantes problemas. Sí, ¿dónde está? ¿dónde está exactamente? ¿y qué me dices de Instacart y su nueva alianza? Instacart tiene una alianza bastante interesante y esto creo que tú vas a estar de acuerdo de que son unos genios por hacer esto. A ver, la verdad que se pusieron las pilas y quien sea que es el director de mercadotecnia y o ventas, o sea, este hombre merece un aumento o una promoción porque honestamente felicidades. Básicamente lo que anunció fue una alianza con TikTok para hacer recetas comprables. ¿Ves que ahora está como de moda en TikTok hacer recetas de ciertas cosas y todo? Hay un botoncito dentro de TikTok que le picas, comprar receta y te lleva directamente a la aplicación de Instacart con todos los ingredientes y te llega a tu casa en menos de una hora. Este tipo de integraciones que está haciendo Instacart es una manera de explotar ventas de una manera bestial porque todos los clientes que ya tienes ya los tienen y la gente los sigue usando. El cliente de Instacart es un cliente bastante leal porque sí rehúsa su aplicación bastante. El problema es que se estaban quedando cortos en la creación de nuevos usuarios y se están preparando para este verano hacer su oferta inicial y quien haya hecho esto de verdad que necesita un aumento, necesita una promoción, o sea, es un crack. No mames, no, ¿qué nivel? Porque es algo que siempre, 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 siempre me he preguntado cómo es que nadie simplemente integra lo de la cocina o lo de la ropa también. Se me ha hecho una verdadera locura eso, pero Instacart también tiene un buen track record de hacer puras cosas nalgonas, pero esto es un paso más allá de todo ello porque estás entrando a un mercado y la gente no entiende esto muy bien a veces porque de esto se trata marketing perfectamente ejecutado esta gente que ya crea recetas la gente los sigue porque quieren hacerlas y entonces esa gente va a comprar lo que sea cuando ellos lo estén haciendo, usando. Vas a aumentar tu cantidad de ventas y suscripciones a esto porque no sabes lo difícil que es yo cuando pues tú sabes que en la pandemia me metí a cocinar y me puse a hacer todas las recetas coreanas y que no lo más difícil es comprar los ingredientes que tienes ahí si los pudiera dar con un clic que me los trajeran a mi casa no te puedo explicar que tremendo ahí está la clave del éxito de esto y por eso es una movida genia porque ellos ya tienen todo el sistema para hacerlo solo necesitan integrarlo y poderle decir a los influencers básicamente su integración ahorita funciona que están trabajando con ciertos influencers dentro de TikTok que ellos ya tienen esto y la función trabajarla con TikTok fue crear este botón específico esta liga pero para que el influencer pueda poner los ingredientes que está usando exactamente y de esa manera se suben directamente a la lista de carrito y cualquier persona en un clic ya tienes la lista lo pides y se acabó o sea ¿sabes si el creador se lleva una comisión? no honestamente no pero me imagino que sí o sea si están trabajando directamente con los creadores y con los influencers me imagino que algo tiene que ver de esa manera porque si no ¿cuál sería tu incentivo de hacerlo? o sea como creador la gente lo haría la gente lo haría por buen pedo pero una vez pero una vez que te des cuenta la cantidad de ventas y es que no se o sea ya de por sí cobran como su puta madre pero si no se dan cuenta cuando se den cuenta que Instacart se volvió 10 veces más valuosa desde que ya sabes que abrió eso todos van a voltearse a decir oye brother ¿dónde está mi dinero? porque sí se lo merecen totalmente y digo TikTok en mi opinión esto no está parando ahí o sea está haciendo sociedades con otros sitios web de receta de cocina todo eso para hacer en que en todas sus recetas específicas tengan ese botón de comprar ahora vía Instacart y vámonos y eso o sea en todos estos cuando tú buscas una receta en Google o cómo hacer cierta cosa te salen ciertos sitios de recetas e Instacart está ayudando en promoción pagada de esos o sea sitios específicos donde tienen ese botón de compra de receta entonces están haciéndolo muy bien que pinches cracks no lo puedo creer sí y de alguien haciendo cosas también que me dices de la guerra comercial entre Apple y Google cómo van estos perros cuál es lo último y lo más nuevo en su desmadre esta noticia te lo juro que hasta te va a dar risa porque parece broma lo que está haciendo Apple pero Apple está en pleito con Google y con Amazon por las comisiones que tienen que pagar ellos por los pagos de rentas de película y membresías dentro de su aplicación de Apple TV cuando estás usando Google TV Android TV o el Fire Stick de Amazon entonces al usar tu app de Apple TV pues claramente estás en el ecosistema de Amazon o de Google y pues ellos no quieren pagar comisión sobre la renta de las películas que están haciendo o sea que están vendiendo dentro de esa app y es como brother estás en mi ecosistema y es lo mismo que tú haces a todas tus apps entonces es como es gracioso que Apple se ponga en ese plan de no pues no te voy a pagar cuando ellos son o sea famosos por hacer eso es como brother ¿de qué estás hablando? es como de yo te la puedo hacer pero tú no me la puedes hacer a mi carnal no, 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 no qué pinches genios son y aparte ¿en qué posición se están poniendo aquí que cuando le regresan la misma el mismo trato ellos mismos se indignan y se emputan o sea están dando el peor ejemplo y aparte te están demostrando lo pinche malo que es su propio su práctica es como si tú quieres proteger tu sistema operativo y las comisiones que estás haciendo ahí pero cuando te toca a ti pagar entonces estamos haciendo algo mal ¿no? es como ah ok eso tiene mucho sentido o sea ah no ah no sí exacto así que por ahora los usuarios de o sea que estén usando Apple TV en un sistema Android Google TV o Amazon Fire Stick no van a poder estar rentando películas y comprando películas ni nada de eso por lo mismo por lo que está haciendo Apple es increíble pero curiosamente justo ayer salió una noticia que es más más o menos relevante a esto porque Google está permitiendo a Spotify usar su propio sistema de pagos en Android y en Google Play Store es una prueba piloto que están haciendo pero al parecer ya quieren cambiar cómo funciona esto y lo que va o sea y esto también Google lo anunció curiosamente el día que que o sea Apple salió a decir que Google está haciendo prácticas monopolísticas y demás fue de ah sí mira lo que estoy haciendo y es justamente una prueba piloto con Spotify lo que están haciendo es dejarte que Spotify tenga su propio sistema de pagos pero aparte está el de Google Play o sea que básicamente le llaman user's choice es la opción del usuario es tu decisión decir si quieres usar el sistema de pago de Google o sea donde ya tienes tus tarjetas guardadas y todo y que te va a hacer a ti como usuario más fácil o quieres usar el de Spotify que ellos mismos te van a ofrecer la opción de poner tu tarjeta ahí entonces esto funciona mucho para nuevos miembros y demás o sea los que ya están van a seguir pagando de la manera que están y pues al fin del día Spotify lo sabe y los demás las demás apps lo saben o sea se van a tener que seguir tragando esas comisiones a menos de que puedan llegar a un acuerdo donde reducen eso pero creo que es un muy buen paso en el camino correcto hacia lo que debe de estar pasando sí 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 100% eso es como debe de ser no tienes por qué simplemente ser una empresa grande y darle 30% de sociedad a estos pinches rateros porque estás en su ecosistema déjame construir otro ecosistema ah no lo dejas en tu teléfono entonces no mames güey de qué estás hablando 100% es una locura y aparte me estás obligando a usar tu computadora y obligando a hacer todo esto para la integración pero me tienes amarrado a 30% sí es una locura 30% es una verdad ya es 15% para los creadores pequeños pero eso no implica ninguna de estas empresas que estamos hablando o sea pero es igual no o sea es no y le bajaron el precio a nosotros porque lo que quieren es el apoyo de la gente exacto para cogerse a un par exacto o sea la verdad es lo que están diciendo el 95% de sus ingresos viene de las aplicaciones gigantes no de los de los pequeños o sea exactamente es una es un gran truco para hacer que la gente lo vea al revés y de esto vayamos a cripto porque cripto está explotando ahorita simplemente el mercado el día de hoy empezó brutalmente ya lleva dos días empujando para arriba quiero quiero poder sacar mis precios para poder platicar con ustedes de de esto porque ahorita justamente bitcoin tocó los 44 mil dólares ethereum está en 3 mil 100 dólares solana en 103 dólares y cardano en 1.17 cardano dio un pompa ayer de 18% y hoy de 11% entonces estamos viendo un rebote importante todo el mundo en el mundo de cripto toda la gente es está ahorita dividida no saben si esto es de verdad o si no no saben porque estamos a punto de tocar una resistencia esa resistencia de los 45 mil dólares si no la rompemos podemos rebotar otra vez hasta abajo de la banda y el abajo de la banda pues obviamente es tocar esos niveles de los 37 mil más o menos 36 mil dólares que se de nuevo si lo ves rebotar y está cayendo pues va a ser bueno y bitcoin es el papá de todo ahorita es el que está jalando la marea si ves que bitcoin está topando con esa resistencia y no está pasándola pues padre prepárate a hacer un buen trade si es que sabes lo que estás haciendo si eres trader porque es obvio que está ahí si eres como tu tío Salo solamente holdeamos con cojones y a la chingada exactamente pero se ve muy bien ahorita y sobre todo el caso de cripto nunca había sido tan bullish lo hemos dicho todas las semanas pero ahorita todavía lo podemos decir más porque estamos viendo como Rusia todos están considerando ahorita empezar a tradear energía también ya pues bitcoin se volvió una opción en la mesa entonces estamos bien y también vimos una cosa que la gente vio un poco negativa fue el bono de El Salvador que no salió que tuvieron que retrasaron tantito por las condiciones del mercado pero también tenemos que entender las condiciones cuántas empresas retrasaron su oferta inicial que El Salvador tiene que decir exactamente lo que dijo tiene que hacerlo pues no porque recuerden esto si El Salvador falla en este bono es debut y despedida brother o sea la gente lo va a ver como una muy mala muy mala señal en contra de bitcoin entonces muy bien hecho El Salvador retrasando esta salida fue como esperemos que hay mejores condiciones de mercado y nos metemos con todo ¿por qué lo vas a hacer cuando el mercado va en caída libre? no gracias no tienes tienes que absolutamente ser un imbécil para poder hacer eso y sobre todo como dijiste porque Najib sabe perfectamente que si esto no le sale bien va a quedar en sus hombros que nadie más lo va a poder hacer entonces quiere que quede perfectamente bien hecho esto y que se fonde perfecto pero más allá de eso tienes unas noticias dime qué onda con Spotify y sus NFTs Spotify está explorando cómo entrar al mundo de los NFTs específicamente porque hay muchas empresas de música que se quieren basar en NFTs o sea como Royal Cardlog y Sound XYZ se llama XYZ están queriéndole quitar mercados Spotify dándole regalías a los creadores específicamente vía NFTs entonces es más ¿te acuerdas cuando Snoop anunciamos que Snoop acaba de comprar Death Row Records para hacerla un estudio de NFTs pues ellos ya o sea Death Row Records ya quitó una porción bastante grande de su librería de todas las plataformas de streaming incluyendo Netflix digo Spotify perdón para poder lanzarlas como NFTs en otras plataformas específicamente estas como Royal Catalog y Sound XYZ es una tendencia que está pasando ahorita en el mundo de la música es un cambio importante y Spotify está viendo cómo le va a hacer para poder ahora sí que adaptarse a este cambio y no perder el liderazgo que ya tiene te voy a decir esto si yo fuera Spotify el día de hoy estoy invertido en Spotify dile adiós a ese pedo hoy hoy fírmalo ponlo aquí guarden este tweet Spotify es una compañía de las que los músicos no pueden vivir la mayor parte de los músicos no pueden vivir porque son muy pocas las regalías que te pagan necesitas una cantidad de estúpida pero la compañía en sí genera un chingo de dinero pero el 70% de todos sus ingresos se van directamente a pago de regalías entendido y de esas pago de regalías son para 50 mil artistas que en realidad 25 mil son top y de esos pues te imaginarías cuántos en realidad traen el dinero pero todo esto es porque o sea también es basado en listens y en la cantidad de anuncios que pueden mostrar o cantidad de membresías que están escuchando tu música entonces entiendo que hay muchos artistas pequeños que se tienen que salir pero hay mucha gente que está haciendo mucho dinero gracias a Spotify exactamente pero esa gente que está haciendo mucho dinero gracias a Spotify imagínate que yo con mi servicio que tengo que dar a través de Apple esté haciendo un chingo de dinero con Apple quitándome el 30% si me puedo hacer la misma cantidad de dinero piénsalo así me vas a ofrecer la misma cantidad de dinero hacer pero sin el 30% de Apple no te gustaría eso totalmente porque es literal pero esto es el punto que tiene que entender la gente en Web3 y lo que quiere hacer todo el mundo disrumpiendo la música no solamente quieren darle el acceso directo a los artistas con su cliente y eliminar toda la gente del medio no padre lo que quieren hacer es crear un ecosistema donde la música pueda vivir con la gente que se fonde por sí mismo y que no exista atrás una compañía que se está inflando a lo pendejo a sus socios a sus accionistas a todo eso y que todo ese dinero sea fair play y se vaya a todo el ecosistema eso es la base de Web3 te lo digo no va a ser cosa de un año dos años tres años pero de que este es el punto de la marcada desde que Death Row y Snoop Dogg lo dijeron es el principio de la bajada y la caída de todas nuestras lo que conocemos el día de hoy como Web2 yo también lo veo como Facebook y Meta ya me cuesta mucho trabajo poder verlos siendo exitosos en el futuro con el metaverso porque nadie confía en estas empresas lo que queremos hacer es quitar a esa gente de en medio entonces un poco van en contra del concepto general claro que lo pueden gamificar y hacerlo para todo el mundo centralizado etcétera pero la generación en 10 años toda la gente que estará usando todas estas cosas en 10 años va a ver Facebook como que asco que le estoy dando dinero a estos güeyes por lo que hacen pero o sea si yo le fuera a poner dinero a cualquier jugador que hay en el día de hoy en la música sería Spotify y solamente por Daniel Ek de ellos honestamente por su fundador ha sido visionario ha podido ejecutar de una manera que nadie esperaba que pudiera ejecutar y lo ha hecho de una manera bastante amigable o sea todos los pasos que ha tomado hasta la forma de hacer su oferta inicial haciendo un direct listing porque sabía que tenía embajadores de marca por todo el mundo los usuarios es un tipo visionario entonces si está explorando la manera de poder integrar NFTs va en serio y no lo descartaría de la manera en la que lo está haciendo y muchas veces nosotros pensamos que él nada más está pensando en el beneficio de los inversionistas y él mismo y de su empresa pero piensa cuánta o sea toda la industria que ha generado Spotify o sea hasta la misma industria de podcast ha crecido gracias a ellos o sea ellos han sido un pilar importante en el cambio generacional de la música o sea de cómo se está manejando o sea vimos la muerte de la música de la industria de la música cuando salió Napster y todos los 90's en 2000 seguían en aprietos y ahora con la salida de estas plataformas de streaming realmente la música volvió a tomar o sea las mismas productoras de música volvieron a tener esa desde iTunes volvieron a tener esa recompensa sobre su trabajo y eso es lo que estamos viendo entonces mira no descarto que puedan fallar y que Web3 vaya a reemplazar a todas las empresas que conocemos hoy día pero va a tomar tiempo y Spotify puede que tome parte en eso y aparte un chingo y aparte un chingo no es como que va a pasar de la noche a la mañana es lo que estaba platicando creo que no con quien estaba platicando esto pero no hay nada o sea no hace la Crypto Web3 ahorita es una ciudad con dos caminos pavimentados y una casita o sea tienes que poner restaurantes tienes que poner gasolineras tienes que pavimentar todo tienes que crear la infraestructura poner los cables para la energía todo 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 o sea está en pañales no estoy diciendo que esto vaya a ser algo inmediato lo que estoy diciendo simplemente es el futuro de esto como me costó trabajo entenderlo con Facebook y creo que hasta ahorita sigo peleándome con ello porque Mark Zuckerberg ha ganado siempre siempre sale como descartarlo pero pero esta vez se está encontrando con ya la nueva generación ya con el hecho que el mundo ha cambiado y nuestra sociedad de cómo vemos a estas empresas a estas cosas a comparación de cómo lo hacía antes y ahora la gente lo que quiere es libertad y no estar amarrada a nadie y también lo que quieren es que no haya corrupción en todo lo que está haciendo dinero y sé que es muy poco y muy chico el movimiento todavía comparado con lo que va a hacer en el futuro porque cuando empezó Cripto eran 10 güeyes y los 10 güeyes cuando te platicaban algo de Cripto era de tú o sea güey qué pedo con este cabrón está loco y ha crecido al punto donde ya estamos todos viendo lo claro que es etcétera pero de que falta falta pero de que va a cambiar la cosa va a cambiar la cosa y sobre todo es el reshift de estas compañías grandes y ahora estamos hablando de Cripto entonces platiquemos de esto rápido Ethereum Ethereum no es un lugar que le esté dando prioridad a sus NFTs ni nada de eso Ethereum quiere el mundo de DeFi el mundo de DeFi son entre 300 a 400 billones de dólares señores para que entiendan eso es el mundo de la banca tradicional obviamente Solana también lo quiere pero si lo quieres ver Solana es mucho más NFT Ethereum es mucho más DeFi por eso voy a quedarme con mi con mi Ethereum porque lo quería vender ya no voy a decir esto porque yo veo Ethereum siendo queramos o no la banca tradicional la manera de meterse a Cripto se metieron en Ethereum ellos son los marranos que van a hacer todas las marranadas y que van a pompear todo lo que tienen que pompear y hacer lo que tienen que hacer y van a intentar son ellos Solana es VC Solana no son bancos grandes son VCs grandes son dos cosas diferentes pero si uno va a tomar dinero institucional y aparte el poder de las instituciones grandes establecidas corruptas de toda la historia y llevarlo a altos históricos va a ser Ethereum en sentido DeFi en cuanto a construir los caminos de Web3 y un ecosistema mucho más robusto en diferentes cosas y diferentes utilidades Solana entonces creo que hay un muy buen muy buen argumento aquí para para seguir holdeando Ethereum con un buen futuro y sobre todo si entendemos que la banca tradicional está en problemas el día de hoy y que van a tener que moverse a un protocolo DeFi aunque nadie quería que supieran que estaban involucrados pero ya todos sabemos que están ahí metidos en Ethereum así que muy interesante el poder separar estas cadenas como habíamos platicado cada una tiene que tener su propia utilidad no es que todo el mundo vaya a usar Solana para el futuro Ethereum para el futuro esto pero la banca si es sostenible para el futuro en una sola cadena y eso puede ser Ethereum porque no importa qué tan caras y qué tan pesadas sean sus transacciones es como lo que hace Polygon las empaquetas en pedazos en bloques en un L2 y se las mandas al L1 y lo dejas siempre puede funcionar así un L2 en Ethereum y creo que es lo que va a pasar es mi mi vista un poco al futuro platícame los 400 millones de dólares 450 millones de dólares que le invirtieron a Yugo Labs y quiénes son Yugo Labs la semana pasada justo hablamos de Yugo Labs que son los creadores de BoardApe Yacht Club también ahora son los dueños de CryptoPunks y MeBits y básicamente recibió una inversión de 450 millones de dólares valuándolos en 4 mil millones de dólares todo para el lanzamiento de su metaverso o sea acaban la semana pasada igual mencionamos que lanzaron su moneda Ape que es parte de un DAO donde ellos son los mayoritarios pero todo esto viene aparte como para enseñar su metaverso para ver todas las aplicaciones que van a tener sus sus criptos sus board sus board apes sus mibits o sea todo eso sacaron un video que se ve que les costó una lana pero todo esto para recaudar 450 millones de dólares creo que les valió la pena porque como lo hemos hablado antes es algo que no necesitan tanto dinero para hacerlo pero pues no van a dejar dinero en la mesa si es que van a levantar dinero para capitalizarse van a tomar todo el dinero posible a una evaluación ridícula a decir esto es todo el valor al grado que yo puedo dar cumplen o no eso es otra cosa el chiste es que ya recibieron esto es muy es impresionante me encanta ver estos números entrar pero también me dice que hay mucha especulación en el mercado o tal vez no solamente fue para construir le están dejando hacer un cash a los fundadores o algo así que es lo que yo espero y que lo tengan en la cabeza porque es literalmente 450 millones de dólares no importa qué clase de metaverso quieras construir es demasiado dinero demasiado demasiado con las compañías que yo platiqué las chonchas las grandes cuando estábamos buscando qué metaverso comprar y la chingada nos dimos cuenta luego luego que el cap así las más pesadonas con y wey te estoy hablando de cosas impresionantes que nunca he visto no se gastaban más de 40 millones de dólares pero así pasado pero pasado entendido pero del otro de la moneda tienes empresas como Activision Blizzard o estudios enormes de videojuegos que se gastan miles de millones de dólares en un nuevo videojuego que lo tienes que ver como es parte de un metaverso es un multiplayer game es un metaverso eso sí yo espero que pero lo que yo espero es que lo hagan on-chain porque esa es la idea del metaverso lo tienes que hacer on-chain y para hacerlo on-chain es a lo que voy no le puedes poner tantas tantas cosas chidas como tú quieres wey porque imagínate cuando todo el mundo esté jugando en sandbox en Ethereum wey no va Ethereum no va a pasar ni una sola puta o sea nada 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 va a pasar por ahí wey porque va a estar saturado todo el tiempo imagínate los gas cuando esté pasando eso no imposible no no puedo imaginarme pero qué bueno verlo de nuevo me encanta el modelo de Google Labs el hecho que tienen varias colecciones que tienen dinero pueden hacer lo que quieran pueden controlar a todas esas comunidades muy exclusivamente porque es difícil hacerlo con solo una comunidad es mucho mejor tener varias unidas son como es básicamente el modelo de los estudios de Hollywood tienes todo tu IP tienes la película de James Bond tienes tu película del Rey León tienes tu trilogía de The Matrix o sea mientras más pedazos de IP tú tengas en tu librería más valioso te vuelves porque tienes la capacidad de producir no solamente más contenido más películas no solamente más NFTs no solamente ropa productos licenciar cosas en todo el mundo o sea te vuelves de verdad un monstruo con quien tener que lidiar así que les deseo lo mejor de la suerte a estos perros espero que si se estén inflando los dueños también con unos milloncitos armaron bien un proyecto que o sea mis respetos felicidades no mames a este tamaño exactamente y para cerrar esto que me dices de Qualcomm y supongo de 100 millones de dólares para el metaverso ves ese número tiene más sentido es un gigante fabricante de microchips o sea para los que no sepan o sea es uno de los más grandes creadores de microchips para computadores específicamente para celulares es su nicho y anunciaron este fondo de 100 millones de dólares para tecnologías de metaverso esto significa que están invirtiendo en empresas que estén desarrollando experiencias de realidad aumentada inteligencia artificial y experiencias XR inmersivas o sea que significa esto que es realidad extendida en compas a todo lo que puede ser parte de un metaverso entonces básicamente quieren posicionarse como el boleto para el metaverso ofreciendo sinergias con su tecnología como 5G inteligencia artificial y XR y ofreciendo su expertise en fabricación y específicamente se estarían aliando con estas empresas para crear nuevos chips para crear tecnología específica a lo que necesitan estas empresas que todavía no pueden hacer porque no tienen la capacidad de hacerlo porque no existe entonces ellos quieren ser parte de esta guía hacia el metaverso que se me hace genio de su parte porque están expandiendo a un mercado que ningún otro fabricante de microchips le está poniendo atención no y aparte es uno y fuera de pedo es uno de los más importantes de todo porque el problema más grande que tenemos es la habilidad de poder hacer transacciones por segundo el juego es transacciones por segundo cuántas transacciones por segundo puedes hacer Visa Mastercard tienen lo más alto que han registrado son 24 mil transacciones por segundo XRP hace 2 mil 500 transacciones por segundo Solana hace 65 mil pero ha registrado 50 mil transacciones por segundo Ethereum hace 15 transacciones por segundo aunque ahorita por el tráfico es una mamada pero el juego es ese queremos poder hacer transacciones a ese nivel en el blockchain y para eso tienes que tener capacidad de CPU capacidad de RAM memoria y todo eso y de dónde sale eso de los microchips Master y eso es la base de todo porque crees que es Intel el que está haciendo las mineras de Bitcoin bueno una subsidiaria de Intel pero si es Intel es a lo que voy entonces te estás metiendo en eso eso es eso literalmente pero aquí es para construir un sistema y puede que sea el sistema de Solana expande el sistema de Solana y poder hacer que los nuevos que los nuevos CPUs de Solana para minar Solana que tengan ese nuevo chip que pueda hacer esto y puedas escalar la red a un millón de transacciones por segundo porque ahorita lo más grande que hemos visto y yo que he visto registrado de transacciones por segundo es fuera de China WeChat puede manejar más de un millón de transacciones por segundo con sus sistemas pero obviamente eso no es en Chain exactamente pero es como a lo que queremos llegar una base una base sólida para poder meter mucha gente y tener un sistema saludable que funcione todo el tiempo y sin que se caigan necesitamos un millón de transacciones por segundo mínimas entonces estamos lejos y esta movida de Qualcomm es grande honestamente el hecho de que hayan anunciado el fondo y es como de yo no nada más quiero ayudarlos para crear unas tecnologías o yo fabricar más chips y ver su negocio real es como no quiero invertir en ustedes para crecer juntos y poder ayudarlos a generar sinergias a poderlos apoyar en todo el tema de tecnología y ser como el socio ideal y eso es lo que están buscando bien por ellos bien por ellos algo más que quieras agregar que ya casi nos tiramos una hora de esto no creo que es todo eso es todo para la actualización de mercado pues mis queridísimos emprendedores emprendeduras muchísimas gracias por acompañarnos en esta actualización de mercado el gran Rodrigo Navarro Salomón y el fenomenal Sergio Chávez se despiden de todos ustedes por ahora pero nos vemos en unos días para nuestro próximo podcast donde vamos a hablar de unos temas chidos e interesantes les mandamos un abrazo pórtense bien y acuérdense que alerones 3x2 3x2 en línea les mandamos un abrazote cuídense mucho chidos e interesantes